Claro, Nicaragua realizó una jornada de reforestación en la Reserva Natural Volcán Mombacho, esto como parte del compromiso por alcanzar sus objetivos de desarrollo sostenible en protección del medio ambiente, cuido de los ecosistemas terrestres, producción y consumo responsable de recursos naturales. Decenas de participantes, entre colaboradores, clientes y aliados estratégicos, plantaron centenares de árboles frutales en sectores de vulnerabilidad en dicha reserva, así como en puntos estratégicos preparados para la productividad natural que fomentan la economía circular a beneficio de los pobladores aledaños de este sector. Esta jornada de reforestación forma parte del programa Salva lo Bonito. La misma contó con el apoyo de la Cámara de Recicladores de Nicaragua-Carenic y la Fundación Cocivolca en esta última se dedica a conservar los recursos naturales de la Reserva Natural Volcán Mombacho. En Claro, Nicaragua hoy estamos conectando con la naturaleza, muy contentos de estar en el Volcán Mombacho en esta jornada de reforestación Claro 2021. A través de todo el año hemos realizado diversas actividades como jornada de reciclaje de desechos tecnológicos, los cuales después a través de la Cámara de Recicladores los transformamos en árboles. Transformamos materia muerte en materia vida, árboles, para luego con nuestros aliados, colaboradores, empresas, amigos y clientes realizar jornadas como esta para devolverle a la Madre Tierra la vida en árboles. Muy contentos de ser parte de una alianza con la Fundación Cocivolca que nos ha permitido hoy poder estar con esta ola roja en el Volcán Mombacho. Durante todo el año la empresa Claro acopia material electrónico en desuso como cables, cargadores, tablets, entre otros y los entrega a Karenic quien se encarga de clasificarlos en metal, plástico y electrónicos para su compactación y posterior tratamiento. Luego de la selección, los componentes se envían a recicladoras extranjeras para extraer elementos como el plástico mismo que se convierte en nueva materia prima para la producción y ventas de equipos en el mercado mundial. También se extraen los desechos de alta toxicidad que influyen en el daño de los ecosistemas. Estos son destruidos de manera segura en espacios controlados. A cambios de los desechos electrónicos recolectados, Claro Nicaragua recibe decenas de árboles para reforestar en diversos puntos del país. Con ello la empresa convierte materia muerta en vida y junto a sus colaboradores, clientes y aliados contribuyen a salvar lo bonito. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.